El gobierno de Grecia informó el lunes que un barco con más de 200 inmigrantes ilegales a bordo naufragó cerca de la isla griega de Arrodas en el sureste del mar Egeo. Según los medios locales, después de que el barco chocase contra unos arrecifes, los migrantes abandonaron el barco y huyeron hacia la orilla. Por el momento han fallecido tres personas, un hombre, una mujer y un niño. La policía de Grecia y los guardacostas acudieron rápidamente al lugar de los hechos para socorrer a los náufragos. Sigue sin conocerse la nacionalidad de las personas que iban a bordo de esta embarcación. Cada año miles de personas intentan entrar en la Unión Europea a través de las costas de Grecia. Y el ministro de Relaciones Exteriores de Libia se ha pronunciado sobre el programa de los inmigrantes que intentan llegar a Europa desde el norte de África. El lunes, Mohamed Dairi declaró que se necesita un gobierno de concentración nacional para poner freno a la inmigración ilegal y al tráfico de inmigrantes. Estos inmigrantes son manipulados por traficantes de seres humanos que operan en el oeste de Libia y en partes de los territorios libios que no están bajo nuestro control, bajo el control legítimo de nuestro gobierno. Por lo tanto necesitamos de manera rápida y urgente un gobierno de concentración nacional capaz de reducir las tendencias de la inmigración ilegal, la trata humana que han sido perpetradas por estos vendedores de muerte que prevalecen en Libia, los cuales supuestamente habrían enviado a la muerte por ahogo a más de 400 personas a las afueras de la costa libia, además de las 700 que se ahogaron ayer en la costa libia.